buenos días raza y que no soy jigs o 15001 y sean venidos a un nuevo vídeo ahora ya es diciembre para ser exactos primero de diciembre son las 7 de la mañana como poder mi cara hinchado y dormido acabamos de abrir el negocio como pueden ver ya estamos aquí de diciembre en la concha navidad vamos a ir pusimos unas cámaras de charlas no más falta ponerlas bien poquito en poquito le vamos metiendo al negocio pero ahí va ahí va la cosa y va la cosa se está dando se está dando y bueno también les voy a mostrar cómo quedó el cartel de aquí arriba vamos a dar un hecho bueno la tendita de jigsaw gente me preguntó por qué en el vídeo que hice un día comiendo aquí en el mercado que vendes o qué pues desechándose poquito a poquito vamos emitiendo cosas nuevas así que si quieren echar la vuelta vendamos mendoza valderrama local número 8 acá número 2 la tendita de jigsaw ahí está mi pinche y carota si es fácil pero bueno rosa este es mi negocio de la vieja sin resumen pero pues no hay nada más que decir es decir yo soy directo pero voy a intentar este mes no les voy a decir que un blog diario no pero perdí a unos 2 3 de la semana puede ser que sí o a ver qué rollo pero voy a intentarlo así que vamos a darle y pues luego creo que les enseñe la decoración de navidad muy tranquilo la van señalar así bien menú guachen es navidad pero espero no agua chiquita mary christmas agua chui chuda mary christmas la pena la pena la pena que se va a tener que acostumbrar porque va a estar grabando diario la vez así que lego lego a chambearle no hay de otra pues bueno raza después de unas dos horas de labor hora de desayunar vamos a comer caguamanta bueno quesadilla es con camarón tú piste que aguamanta miguel vamos a comer caguamanta que si es con camarón otra delicia de aquí el mercado con nuestra ceña fiel de manzanita que andamos atrás razas el día de hoy no hay agua a veces pasa esto aquí en el mercado que nos quitan el agua todos ahora está ningún local tienen pero pues aquí nuestros compañeros de todo un pollo ellos siempre están preparados ya tienen garrafones llenos porque cuando pasa eso nosotros todavía no somos principiantes y aquí nos donaron un poquito de agua ahí está gracias para las manos y por desayunar y no enfermar mira qué delicioso viejón ahí no más para los quequitos para los quequitos vámonos riqui papá ahí no más allá aprovechando, aprovechando, aprovechando y raza si mañana graba un vlog puede ser que se incorpore aquí en el negocio un nuevo integrante y ustedes ya lo conocen, salen los teléfonos pero pues mañana si era buena vez final y bueno raza el día está de locos, un chingo de raza está llegando y eso es lo bueno pero pues se altera la raza a veces también apúrate mijo apúrate mija señores que ahí voy tranquila que tal pero pues son las épocas no navideñas ey ese pinche vende por qué anda fumando a la verga no hombre y yo estoy comiendo andamos, andamos con todo, ya está bien cansado pero echándole ganas a este rollo a ver a toda la gente que viene aquí la neto atropea a ver si la rifan y a varios también y dicen ¿dónde hay que irse una putito? atropeo un sorraso, otro pedo, otro pedo, un sorraso y los que, bueno todos los que vienen a comprar aquí son otro pedo ahí viene el güero quitarme la báscula no hace barba no, porque ya te la voy a cobrar ahorita te la voy a cobrar no, que siempre así dice mucho ratón siempre viene y dice roba la báscula viejón pero me la trae, me la limpio, le deja reluciente el viejón andamos cambiándole todo hierro, está haciendo pedido en el miguelo, mira ese miguelo jajajajón con todo el Lidl el chinga, el chinga Lidl vámonos Ricky papá ahí está la tonia también vámonos Ricky qué me falta, mañana, quién va a aparecer quién va a venir mañana güey dale Skip pero ya no se llama Skip mucha gente no sabe pero ya es la que me da el nombre se llama Sweep se les damos aquí la neto ¿cómo se le dice güey? se apaganda no, no, pero la otra la primeriza que ya no se llama Skip se llama Sweep ¿cómo la ves Miguelo? ¿ya sacaron un boteque antes? pues hasta que se le caen las etiquetas pues no, yo creo que no porque me acaban detrás de ahí 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 pero Miguel no estoy en el blog que dices Miguel, ¿qué cuentas? ¿mucha chamba no güey? la gente se le va a hacer un boteque te van a tener un coctel de elote saca, saca, saca el güero lo va a disparar bueno Reza, ya cerramos nos vamos a tu casa güey jajaja vamos mañana perrillo jajaja ahí estamos nos vamos nos despedimos nos vemos mañana tempranito lego lego jajaja ¡WERO! jajaja estoy saliendo al güero despide güey despide ¿qué pasa? estamos el día de mañana hoy fue un día trabajando en la tibulita de Jigsaw todo el día todo el día de hoy el día de mañana es que no se veía güey ya nos vamos güey vamos a ver estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver